Para que agarre su parejita bonito mi primo Báile la de Jardecito, mi hermano dice Mi hermano lo rota de Rodrigo, mi primo Mi hermano lo corta de Rodrigo Simplemente una mentira De aquellos que duelen, de los que lastiman Que te dejan en la soledad perdido No te tienes que escuchar Solo sal por donde enteraste Que de qué pasaste, que te la pasaste Sin tener que perder solo una partida Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Y te dejaré atrás Aunque te extrañe mi alma Y me suplique el corazón Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Nunca regresarás Nunca regresarás Nunca regresarás Aunque me llore la luna Y me atormente esta canción Yo novia la luna No puedo descargarse Y recargar de hacerlo no es justo Lo que no se vale, lo que no se debe, es el ver en la sangre, brilla y traicionarse Y te voy a olvidar, y te dejaré atrás, aunque te sueñe mi alma y me sufríte el corazón Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar, nunca regresarás, aunque me llore la luna y me atormente su canción